Bueno, la primera vez que me compré una puta fue para mi cumpleaños de 16. Mi padre me la trajo y bueno, follamos por más de 10 horas. Y el día siguiente, es cuando empecé a picar por ahí, un poco, ¿no? Me encontré con unos bichos, bichos gigantes, pero muy grandes, con piernas muy rayosos. Y dos semanas luego me encontré con hepatitis y eso fue terrible. Nunca se me puede olvidar de mi primer día con una puta. Adiós.